¡Mmm, mucho tiempo que nos veo, coño! ¡Uh, el que va para allá para el albero! ¿Quién es? ¿Está repartiendo besos? ¿Le da dos besos al mismo dos veces? ¡Ponte lo del hombre, hijo mío! ¿Quién es? ¿Quién es? Que no me ha dado dos besos. Dame dos besos. A mí no me ha dado dos besos. ¿Alta alguien? A mí me ha dado cuatro. Me puedo dar dos al que sé. Yo me quedo sin besos, ¿eh? ¿Te gusta mime uno? ¿Te gusta mime uno? ¿Te gusta mime uno? ¡Hostia, hostia, hostia! Que te apunto si querés. Hay que repetir el beso en el amanecer ese. ¿No? ¡Cállate, coño! Que se va a enterar esta gente. Bueno, pues hoy estamos aquí todavía sin decidir el nombre de la peña. El no se está al otro lado. No sé. Calle. Bueno, pues hoy nos hemos reunido otra vez aquí en la reserva alemana de Hidfelden para realizar otra montería más. Esta vez con más personas que otras veces. Vamos a cazar una mancha que se llama el quemado. Y bueno, yo creo que puede cumplir con unas expectativas bastante buenas. Que todos vais a poder tirar. Hay bastante... Ya he hecho lo que otra vez he hecho. De dar vueltas por la zona. A ver si entran animales por los puestos. Y yo creo que sí deberían cumplir todos. Esto es cazan abiertos. Puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que las expectativas se cumplen. En cualquier de los casos, si alguno no tira, va a haber varias rondas. Así que yo creo que en alguna algo podéis hacer. Los cupos no son cupos corridos. Es decir, cada montería que reiniciemos vais a tener cupos de nuevo. Así que no hay problema si lo hacéis en la primera montería. Para nada así improvisada ahora mismo y se ven aquí los muñequitos. Para nada. Y bueno. Yo voy a salir primera desde aquí. Desde esta casa. Y voy a ir rompiendo todo esto. Aquí pone que voy a ir recto. Pero voy a ir haciendo eses. Voy a ir por aquí y por aquí haciendo eses. Hasta llegar hasta el 4. Pasarlo un poco. Y luego entraré desde el campo de tiro que hay más a la derecha. Cogeré la orilla. Barreré toda la orilla. Subiré, bajaré. E iré entrando por todos los puestos. Hasta que ya vea que todos los animales han sido movidos. que habéis podido tirar. Si no todos, casi todos. Y que hayáis podido hacer un buen número de piezas en el puesto. Que va a carrilearte tú solo a la montería. Claro que sí. Ahí tenéis el cupo. ¿Qué podéis hacer señores? Trevenaos. Trevenaos. Cuatro jabalís. Tres gamos. Cuatro corzos. Tres hembras. Y zorro libre. Claro, claro. Todo ahí. Los abalís, en verdad. Los abalís, micho, ¿no? Entiendo. Abalís da igual. Sí, macho y hembra es lo mismo. Bueno. Que te calles ya, coño. Que no he empezado bien la montería. Sorteo de… Sorteo, cierto. Espérate. Por si acaso, las pestañas… Espérate. Cuidado. Tranquilos, que ya estaba abierto todo. Sí. Un mamá. ¿Y yo qué hacéis viendo la página de Hello Kitty a cuatro patas o qué? Sí, no. Es un pollo ahí arriba. Un pollo, no otra cosa. Qué bueno lo del multitwitch este, eh. Y de la Trapper, descubriendo en 2005. ¿Va? Vamos a ir. Sí, claro. Ah, vale. Eh… Suerte, señores. Suerte, suerte. Venga, tened cuidadito con los tiros, ¿vale? Un beso. Y con los disparos también. Te ha dado a ti. Vale. Pues perfecto. Como hacen siempre. Estamos todos muteados. Hay gente que se quita los nombres. Pues bueno, yo he podido hacer lo mismo, la verdad. Esto se hace en un momento, tío… Yo no sé si puedo disparar ya… Me voy a preguntarlo, ¿sabes? ¿Se podría disparar ya? Pues sí, se puede disparar ya. Pues ya está. Ya tengo que ser el primero, eh. Ya está. Hay un pulmón tocado. Ya está, tío. Es claro, están aquí justo y me cago en la hostia, tío. Este ha caído de golpe, ¿verdad? Este ha caído instantáneo. O sea, que no me acuerdo exacto dónde estaba. Vale. Nada, es que el M1 es dios, ¿vale? Para… Para montarías estas, tío. Que me estoy viciando. Ahí mientras me inviten, yo… Yo participo, ¿vale? Vale. Pues darse cuenta que ahora mismo él está por aquí. Con el quad haciendo el ruido para atendernos a los animales a nosotros. Pero… Primero tienen que pasar por… Por calle. Por… Combo. No me equivoco con los nombres. Combo. Y las trappers. ¿Sabes? O sea, yo no voy a pillar nada en esta… En esta ronda. Posiblemente no pille nada. Ahora… Cuando… Cuando toque la de que… Va por aquí. Así. Lo mismo se van por arriba. Pero… Aquí espero yo cazar alguno. ¿Vale? Pero bueno, con los dos del principio… Pues bueno, ya ha pillado el jabalí. De momento estamos contentos, tío. Guapo, tío. Estás aquí tranquilo y… Escucha… ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! Mira, 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 mira. A ver… Y si… Y si… Y si lo… Lo estoy con el zarza, tío. Calmado… ¡Hostias! Un 6 difícil, eh. Vas. Lo hemos dejado 10esísimo. Y el ciervo, doble disparo… Doble disparo al ciervo, tío. Que ese ha caído también seguro. No instantáneamente a lo mejor, eh. Pero… O sí, 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 sí. El segundo lo ha dejado ahí, eh. Vale, vale. Vamos a apuntarnos ya que llevamos 3. 3 jabalí. Y… Un venado, ¿vale? No puedo tirar otra cosa… O sea, fuera del cupo no puedo salirme, ¿vale? Mira, la defensiva, tal y cual… Tampoco tengo arma para cazarla. Vale, me he quitado los de rango 1. Porque en el cupo no hay enemas de rango 1. Perdón, de clase 1. Vale, estoy dejando aquí delante mía, porque han paseado por delante mía… Ciervos nerviosos, ¿vale? Entonces, claro… No sé si disparar y hacer presión… Mira este. El Faisan, loco. Yo creo que… Sí, me lo voy a disparar, le voy a disparar, le voy a disparar. Es tontería de no quedarme una hembra… Vale, me quedo una hembra, apuntamos una hembra… Y ya está, tío. 1, 2, 3… La hembra… Y el que está por aquí. Detrás de eso, ¿vale? Madre mía, qué locura. Está haciendo muy bien, eh. Yo estoy cumpliendo bastante bien, eh. A ver… Está feo que lo diga, pero se me está dando bien, ¿no? Yo qué sé, tío. Es que… Te he acostumbrado a hacer esperas y todo eso aquí en el juego. Y esto es esperar y sabes que te van a venir, sí o sí. O sea, te traen los animales a ti, a tu puesto. Y estos ciervos, por entre disparo y disparo, han llegado hasta aquí, al final, ¿sabes? O sea que, bueno, iban muy despacio, no lo he grabado, pero… Han venido medio andando y se han quedado aquí, porque ya… Me empiezan a ver a mí. Vale, esta hembra ha sido, pues, fácil, ¿vale? Muy, muy, muy fácil. Ah, que se ha parado justo, tío. Vale, ahora se ha caído. Esa se aleja un poquito más, pero cae. Muchos pasos, tío. ¡No! ¡Se me está metiendo zorrito! ¡La madre que me parió! ¡Ah! Hostia, es un 7. ¡Ah! Espera, 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 espera. Que se muere con un tiro malo, ¿eh? Eh, no sé si con eso lo he arreglado. No, no veo el charco gordo de sangre. A ver, a ver. Voy a hacerle hace un momento. ¡No! No, 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 no. El charco de sangre es pequeño. Joder, voy a decirlo. Acabo de tirar a la basura. Un 7. De zorro, tío. Voy a ponerme... Hostias. Vale, me equipo el zarza, ¿eh? ¿Qué me ven a mí? ¿Te dan la vuelta, tío? Guapísimo, guapísimo. Está muy chulo. Me gusta mucho este tema de esta montería. O sea, que me lo paso bien y encima me río. ¡Epa! ¿Dónde vas tú? Hostia, eso es lo que no me gusta que haga, tío, en el multiplayer. Veis lo que ha hecho, ¿no? Que ha continuado... Ha continuado deslizándose. No sé si el segundo disparo le he dado. El segundo disparo... Ahí va el venado. Yo... Bueno, vamos a ver. Me tengo que apuntar un gamo, ¿vale? Tío, se ha pasado un camión todo rápido y me ha asustado, tío. ¡Ay! Lo tengo aquí ya. Pues desde entonces ahora no me ha llegado nada, ¿eh? No me ha entrado nada. Pero muy bueno, ¿eh? Me llegan de rebote. Los disparos del compañero los trae más para mí. El otro también. Po, 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 po. Acaban llegando aquí. Oh, estima la lluvia, tío. No, la lluvia, no. Guapísimo, tío. Al final se me ha manchado aquí todo. Lo bueno es que como estamos cazando desde el trípode... La presión que se hace no es tan... No es tan alta. Este se me ha puesto aquí... Pues mira, me lo voy a quedar, ¿vale? Voy a disparar con el M1. Porque no sé, me apetece. Tirico el corazón y ahí se queda, ¿vale? Mi última hembra. No puedo cazar más hembras. Jabalí hembra si puedo. Porque tengo uno, un cubo de hembra. O sea, de jabalí en general. Y el jabalí ya me han contado que... Cuenta como... Como jabalí directamente. Ya sea macho o sea hembra. Entonces, pues eso. Si veo una hembra de jabalí, pues la puedo disparar. Pero vamos, me voy a esperar. Porque como viene ahora por mi lado, ¿sabes? Me va a traer todo esto que hay aquí. Claro, es que... Ahora que él me va a traer Corzo... Claro, Corzo y Cammo, me van a venir, ¿eh? Ojito. Ojito, ¿estás preparado? Corzo puedo cazar los que quiera. Por así decirlo, porque... Son cuatro y no caza ninguno, así que... Hembras no puedo disparar, ¿vale? Hostia, hostia, hostia. Me van a empezar a venir. Hostia, el Corzo. Hablando de Corzo. Mierda, y se me desequipa. Anda ya, colega. Vale, nada, no sé si le he dado, ¿eh? Vale, vale, vale. Es que me pasan muy aquí. Me pasan muy cerquita. Oye, los que me pasan por aquí ater sí que no los veo, ¿eh? Ah, mira. Vale. Bueno, le puedo tirar con los dos, cuatro o tres también, ¿eh? Nada por culo. Los zorros no cuentan para el cubo. Puedo cazar lo que quiera. De forma ilimitada, así que para mí... ¡Tú rico! ¡Tú rico para la cena! Me lo voy a apuntar. El zorro llevo dos, por cierto. No me lo he apuntado. Es que tengo esto un poco extraño, ¿eh? Boss, mira este, tú. No cae bien. Va con no vital, ¿eh? Ay, me cago en la le... Uh, no, no sé. Se me va esa hembra, no quiero cambiar. Vamos, puedo cazar uno más. Vale, es que tengo que estar atento a los cubos, pero me lo voy apuntando. Es que lo quiero respetar al cien por cien, me cago en todo, ¿eh? Yo creo que esto es más de... De acción-reacción, tío. Si me lo pienso, adiós. Porque a este se le llega a disparar cuando lo tenía aquí. Me lo hacía. Me lo hacía, ¿eh? Mira, mira. Vale. A ver si me trae el ciervo otra vez, tío. Que se asuste y venga para acá otra vez. Me parece que ha pasado por ahí. Ah, no, era una hembra. Vale, vale. Claro, es que este es mi sitio, ya. O sea... Adiós. Han pasado animales por allí, ¿eh? Como ahora está pasando otro, tío. Vale. Hostias. Vale. Va un siete. Trapper. Hechao por mí. Dale uno solo. Dale uno solo porque si él le consigue dar bien... Eh... Se lo quede él, ¿sabes? Porque yo le he disparado mal. Si él coge y le dispara bien... Claro, que se lo quede, pijo. ¿No? ¿Cómo funciona eso? Claro. Así que, bueno. Vamos a ver qué queda por aquí. Ah, mira, hola. Guapetona. Te tengo que dejar de vivir, tío. Eh... Ahí se me viene un macho o algo, tú. Estaba... Estaba dolida, eh. Ah, no. Parece que iba cojeando, tú. Eh... Vale, me puedo quedar este. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Es que hay lag, eh. Si os fijáis. Ha muerto de pie, eh. Ah, no, vale. Se está muriendo poco a poco. Vale, pues entonces... Eh... He completado el cupo. He cazado a los cuatro contando... Esta hembra. Me está pasando todo por ahí mientras apunto. Nada, me suele pasar. Pero vamos. Hola. Mira, un cinco y media sin tocar. Hostia, loco. Loco. Pues esto está muy lag. Hoy he disparado fatal, ¿sabes? Lleamos un rato. Está haciendo la segunda vuelta. Llevo un ratico que no me llega nada. Ya, ya se empieza a notar que aquí... Joder, que aquí yo tengo un cementerio montado, tío. Mira. Mira lo que se ve aquí. Yo voy... Voy a ir a recogerlo, eh. Que se lo está tragando el mapa, tío. Tío, tío, se lo está tragando el... No sé. Hace como cosas raras. Lo voy a recoger, eh. Voy a... O sea, no sé si está feo hacer esto, pero lo voy a recoger porque parece que se buguea. Chicos... Voy a recoger a uno que parece medio bug. Ojo. No me fío. Que... Se lo drague... La tierra. Yaló. Joder, cosas... Jajaja. Las cosas son muy raras. Jajaja. 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 Es que parece que está rotando solo a sí mismo, tío. Ay, señor. Que raro ha sido eso, eh, tío. Ha sido muy raro. Parecía que estaba rotando sobre sí mismo. No sé. Hostia, espera tío. ¿Este está aquí? Voy a ponerme este, eh. Ahora, pimba, pimba, pimba. No zack diamante. Vale, se va Le toca irse, creo Porque está contemplando lo que he matado Hemos terminado ¡Olé! He pensado el trapio lo mismo O sea que él grita más ¡Olé! ¡Hola, hola, hola gente! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado todo? ¿Qué tal? Protei, se me ha ido la luz Protei se ha puesto la boca Yo sí Yo me he apuntado Lo voy apuntando ¿Quién era el 4? Yo Ale, no, pero yo he tirado a tu amigo un montón O sea Si tú te has puesto la bota He puesto la bota pero Pero como si no, vamos Me iba el juego mal Se ha ido la luz y parece que ahora va bien ¿Sí? ¿Pero se ha ido la luz? Hembras sí Apuntaros lo que habéis matado todos Es decir, se ha de hambre y macho Pero simplemente para hacer luego recuento Vamos recogiendo a las hembras Apuntaron a las hembras Y lo que tengamos bueno Lo dejamos si acaso Para echarnos alguna foto o lo que sea ¿Vale? Con vaya matanza que tiene Protei y macho He visto ya tres bichos y tres machos Yo he entrado en el final Sí, sí, sí Solamente se me ha ido uno Toda muerta aquí en la puerta Yo te ayudo aquí a recoger hembras Y se me ha ido un Ha sido un corto Esta de trapper Esta de trapper ¿Qué? Una gama ¿Es así? Que las pegan en el fémur De hecho Sí, yo Los que yo veía que ya estaban pinchados No nos tocaba Nos dejaba pasar Vale, vale Este es el grande, ¿no? Este yo creo que era el grande Que me ha entrado a mí Este es el que le he disparado yo una vez Muy mal, le he disparado Y de hecho por el chat Va uno para allá con un tiro Dale solo uno Madre mía Solo tiene el mío Me da igual Estaba muteado Pero queriendo sin querer Porque me he muteado Para hablarle a alguien Y luego no le he dado a desmutear Supongo Anda, carajo Mira, ya lo tengo colocado Perfecto Dios, he volado Y me he muerto Colocadísimo Yo creo que estaría bien Hacer una línea de tiro Muy cerquita Lo he estado comentando O sea, porque por mi puerta Se han colado bichos Pero a punta pala, ¿eh? Me he puesto más cerca Y hacer como una Meto ocho tíos en la misma zona Ya Ha muerto Ha muerto de viejo La verdad, escape y sale Y ya sabes, no lo cobran No lo he visto antes también Puntuación 300, ¿eh? Para el paso cierro Porque le he dado 300 nada más Nada, porque el disparo ha sido malo Claro A ver, cojo al jabalí Que oro Un whisky con agua, coño Un coagolí de acero Hay un whisky con agua Que no engorda, ¿verdad? Porque como lleva agua no engorda Tía ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? Yo te reviento, ¿eh? A ver si viene ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Cuidado Que la escena ¡Ah! Mira, mira, mira No tengan Literalmente Si ven mi cámara Habiendo a dos monos Saltando en medio del visor Estamos haciendo una pedra de Minecraft Es que estoy aprendiendo Ahuara, hermano Sí Ahuara, ¿qué es lo que es? Yo estoy lo que es de Ahuaroa Esto es lo que es Ahuara Ahuara es una nueva arte marcial Que he salido Ahuara, Ahuara, Aguara, ping pong Oye, pero de ahí No vale hacer otra trampa Tienes los cheats No puedo ponerte en esta partida, ¿eh? Tío, protei, protei. ¿El de la otra Montería era más grande? Era como este. Nos ponemos, ¿no? Tampoco me acuerdo, pero vamos, que no está bien cazado. La empelle, no sé si yo. Al otro lado, al otro lado, al otro lado. ¡Joder, yo voy en topo detrás de este! ¡No sé! No sé, yo tengo desactivado todo. Perfecto. ¿Perfecto? Sí. Ahí está. ¿Recojo ya? A recoge. ¿Recojo? A recoge. Con la plata porque la dos destino. Sin más. ¿Solo tres? Solo tres. Poco me parece. Jajaja. Así que eso es todo, creo. Ya está. Ya está, vive. Ya está, ya está, ya está. Bueno, protei, hermano. Nos hablemos, ¿no? Ha sido un placer. Vamos a seguir. Venga, vamos hablando. Un beso. Adiós. Te quiero, adiós. Adiós. Pues nada, eso es todo. Nos dejamos por aquí y hasta la próxima. Adiós.